Este miércoles 20 de diciembre de 2017, el Norte de Castilla cumplía 25 años en Segovia y lo celebró por todo lo alto con una gala en el Teatro Juan Bravo, a la que acudieron 250 personas del mundo de la política, la cultura, el deporte y, como no, de los medios de comunicación. Jaime Rojas, delegado del Norte en Segovia, hace balance de estos 25 años, en los que cada día sigue ocurriendo el milagro de seguir prestando servicio informativo a los segovianos. La verdad que somos jovencitos o veteranos, depende de cómo se mire, sí, 25 años ya desde que se creó la edición de Segovia, salió un 20 de diciembre, precisamente un día como hoy, del año 92, y bueno, era un año muy distinto ahora al 2017, entonces el 92 era un año bastante glorioso y este 2017, pues bueno, es un poco complicado, ¿no? Y bueno, pues 25 años prestando servicio a los segovianos y llegando todos los días, sin fallar ni un solo día. Por su parte, la segoviana Silvia Clemente, presidenta de las Cortes Regionales, no faltó a la cita y destacó la importancia que tiene la pluralidad informativa para la democracia. Este es un periódico que ha venido a demostrar que la pluralidad informativa es posible también en el ámbito local, que en las ciudades también, en las provincias más pequeñas, es necesario tener varios medios de comunicación, que es bueno que se pueda ver la información desde varios puntos de vista y yo creo que el norte de Castilla ha venido a contribuir a esa pluralidad informativa que enriquece una sociedad, que enriquece la democracia, en definitiva.